Este viernes se realizará la inauguración oficial de las ferias navideñas en Calama. Primero a las 16 horas en la Feria Modelo y a las 18 horas en la ex finca San Juan, que sumará más de 500 puestos, atendiendo durante 10 días hasta el 25 de diciembre. Este año aumentó bastante el número de puestos, muchas solicitudes, de hecho, gente que postuló de forma particular, no alcanzaron un puesto, quedaron afuera. Son 500 y un poco más, ya no me acuerdo cuánto más, pero son como 520 puestos. Los puestos tradicionales de comercio, donde la gente va a poder encontrar los regalos, además hay espacios de comida, con puestos de comida al paso y food truck. Y también un número menor, pero es una parte nomás de toda la cantidad de locales, que son las papeleras. Así que es una feria bastante grande. Esperamos que lo que estamos disponiendo como encarpado para generar la sombra y resguardo necesario ante el sol. Los locales también se han preocupado, las personas se han preocupado en que sus instalaciones estén bien ordenadas, adornadas. Así que esperamos que sea un espacio que atraiga a las personas, a las familias, a quienes están buscando sus regalos. Esa es la invitación. Aquí los invitamos, los vamos a recibir. Este año tenemos carpas, sombras, está todo bonito, toda la organización, está todo seguro, hay guardia, está limpiecito, todo. Así que vengan nomás, los vamos a esperar y les vamos a hacer los mejores precios. Me invito a toda la comunidad de Carama a la feria navideña. Los precios están bien accesibles, hay altas novedades y al alcance de todos los bolsillos de la ciudad. Además, comenzó el funcionamiento de las ferias navideñas en el Paseo Ramírez y también en el estacionamiento de la Feria Modelo en la ciudad, con más de 111 puestos, ofreciendo los más divertidos artículos y productos, tanto adornos como también para regalos. Invitando a toda la audiencia a venir a visitarnos, somos 111 puestos, tenemos precios módicos y estamos instalados desde el 1 de diciembre. Los precios son módicos, bueno, ustedes saben que donde alza el dólar todo ha subido, pero están módicos los precios para que nos vengan a visitar. Tenemos hartas novedades, tanto Camino Mesa como ustedes pueden ver, Muérdago, de todo. Acá en la feria encuentra de todo, de los tradicionales churros. Vengan a la feria, hay cosas novedosas, está todo organizadito, hay hartas sombritas, hay hartas cosas para comprar, también para comer, para capear el calor. Así que vengan chiquillos, ya estamos acá en la feria desde el día de ayer, ya estamos instalados. Así que la invitación es para que vengan y aprovechen a comprar al emprendedor, a todos los que estamos acá con nuestros puestos. Sí, oficialmente parte del día 15 hasta el día 25, pero nosotros hemos dejado un espacio de marcha blanca y que hay que probar muchas cosas. Probar las instalaciones eléctricas, probar la estructura de los locales, también la estructura del encarpado, son cosas que hay que ir verificando. Entonces para que el 15 esté todo en óptimas condiciones para empezar a funcionar. Pero también eso va a permitir que la gente realice comercio, eso no va a ser impedido. Pero se considera un periodo de marcha blanca para poder verificar que todas las instalaciones estén funcionando correctamente. Desde la municipalidad ya dispusieron los permisos correspondientes para la instalación de las distintas ferias navideñas. Invitando este viernes 15 de diciembre a toda la comunidad a la inauguración en sus diferentes ubicaciones. Gracias. 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 Gracias.